La corrupción es una carga pesada. Nos cuesta 3.300 millones al año. Ahuyenta la inversión y el crecimiento económico. Produce impunidad, delincuencia, injusticia, pobreza, ineficiencia gubernamental, escasez, inequidad. Para acabar de una vez por todas con la corrupción, proponemos fomentar la cultura de la legalidad en escuelas, a policías y agentes de tránsito. Denuncia sin miedo. Si te piden mordidas, se investigará y castigará a los funcionarios corruptos, no al ciudadano. Entérate de estas y otras medidas contra la corrupción en www.panjal.org.mx. Va derecho. Diputados PAN. Diputados PAN.